Poco más de 1.800 ganaderos serán los que abastecerán de leche fresca al centro de acopio que se construye en el municipio de Tepacatepec con una inversión del 100% total estatal cercana a los 6 millones de pesos y que también mejorará la alimentación de más de 14 mil familias. Lo anterior fue dado a conocer por el secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario del gobierno de Michoacán, Francisco Huergo Maurín, quien señaló que dicha obra se encuentra en un avance del 40% de su construcción con un recurso 100% estatal. Funcionario responsable de la política agropecuaria en Michoacán destacó que esta obra tendrá una capacidad de almacenamiento de 45 mil litros de leche en ella se invierten 11 millones 937 mil 404 pesos de estos recursos cerca de 6 millones se invierten en la construcción del centro y la cantidad similar será para adquirir los excedentes de producción cercanos a 1.114 mil 855 litros de leche. Huergo Maurín destacó que esta obra permitirá comercializar productos lácteos con gran calidad nutricional en beneficio de 14 mil 598 familias. Resaltó que los municipios de Buenavista, Tomatlán, Parácuaro, Mújica, Apatzingán y Tepalcatepec generan diariamente 200 mil litros de leche y que serán los principales abastecedores del centro de acopio con una consecuente derrama económica de 5.1 millones de pesos en beneficio de alrededor de 1.800 ganaderos de la región.